Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, muchos de nosotros aspiramos a convertir nuestros sueños en realidad, anhelando alcanzar metas, objetivos y deseos que nos impulsen hacia el éxito y la felicidad. Sin embargo, algunos son escépticos respecto al poder de la energía personal para manifestar estos deseos en la vida cotidiana. Desde hace años, ha surgido una creencia en torno a la idea de que nuestros pensamientos y actitudes tienen un impacto directo en la realidad que experimentamos. Según este enfoque, los pensamientos positivos tienen un potencial de atraer amor, prosperidad y éxito. Mientras que los pensamientos negativos pueden traer consigo circunstancias desfavorables. La cuestión que surge es si esta idea, conocida como la ley de atracción, es un mero mito o una realidad palpable. ¿Realmente podemos influir en nuestro entorno y en nuestro destino a través de nuestros pensamientos y emociones? Vamos a explorar en detalle qué es exactamente la ley de atracción, cómo se supone que funciona y hasta qué punto puede ser efectiva en nuestras vidas. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com La ley de atracción no es un truco ni una práctica mística. Es una ley universal que afirma que atraemos hacia nosotros todo aquello en lo que enfocamos nuestros pensamientos, energía y atención. Inicialmente formulada por el escritor estadounidense William Walker Atkinson, pionero del nuevo pensamiento, esta teoría ganó relevancia a nivel mundial con la publicación del libro El secreto, de la autora australiana Rhonda Byrne, en 2006. Aunque podamos dudar de ella, la ley de atracción está presente en cada instante de nuestras vidas y no podemos evitar su influencia, incluso si decidimos ignorarla. Tanto defendida como criticada, esta teoría sostiene que cultivar pensamientos positivos, mantenernos enfocados y creer en las infinitas posibilidades es fundamental para abrirnos a nuevas oportunidades. Su lema es simple, todo lo que pensamos, ya sea bueno o malo, se manifiesta en nuestra realidad. Por ello, cuando prestamos atención a nuestros pensamientos, podemos experimentar un cambio significativo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos sintonizando con la misma frecuencia en el universo y éste se encarga de materializar nuestros deseos. De esta manera, la ley de atracción puede ser una herramienta poderosa para atraer experiencias positivas y todo lo bueno hacia nuestras vidas. En última instancia, el poder reside en nosotros mismos, en nuestra actitud y en nuestros pensamientos. ¿Cómo usar la ley de atracción en nuestra vida? Como mencionamos anteriormente, la esencia de la ley de atracción radica en cuatro pasos fundamentales. Pedir, creer, recibir y agradecer. Para lograr esto, es esencial reprogramar nuestra mentalidad, dejando de lado los pensamientos negativos y cultivando una mentalidad positiva que nos permita resaltar lo mejor de cada situación o incluso, trabajar para transformarla a nuestro favor. Según el sitio mencionado, el primer paso crucial es tener una comprensión clara de lo que deseamos. Cuanto más específicos seamos en nuestros deseos, más eficaz será nuestra capacidad para atraer resultados favorables. Una vez que hemos definido con claridad nuestros objetivos, es importante comunicarlos al universo. ¿Cómo podemos lograrlo? Una técnica efectiva es visualizar la situación deseada de manera vívida y detallada, imaginándonos a nosotros mismos participando activamente en ella. De esta manera, podemos atraer las oportunidades y los cambios positivos que estamos buscando. También es beneficioso visualizar cómo nos sentiríamos al experimentar esa nueva situación que deseamos. Es crucial mantener esta imagen mental en nuestros deseos, evitando centrarnos en lo que no queremos que ocurra y reforzarla a diario con prácticas consistentes. Por último, expresar gratitud juega un papel fundamental en la aplicación efectiva de esta ley. Una sugerencia práctica es llevar un diario o agenda donde anotemos todos los aspectos positivos y gratificantes de nuestra vida y hacer un esfuerzo consciente para agradecer regularmente al universo por estas bendiciones. Según varios estudios, las personas optimistas no solo experimentan una mayor felicidad, sino que también tienen más éxito en diversos aspectos de la vida y disfrutan de una mejor salud en general. Además, poseen herramientas y recursos que les permiten superar los fracasos con mayor facilidad sin que estos tengan un impacto tan negativo en su bienestar emocional. En este sentido, la ley de atracción se enfoca en promover una perspectiva más abierta del mundo, fomentando la práctica de la empatía y la compasión tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Esta filosofía sostiene que al adoptar una actitud positiva y comprensiva, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también influimos de manera positiva en las interacciones con los demás, lo que a su vez puede conducir a una mejoría en la actitud que recibimos de los demás. Por lo tanto, practicar la ley de la atracción puede generar un impacto positivo en todos los aspectos de nuestra vida, contribuyendo a crear una existencia más plena y satisfactoria, en la que nuestros sueños y aspiraciones se conviertan en una realidad tangible. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.